hola chavales y chavalas bueno vamos a hacer hoy un unboxing, pruebas, review y demás de este rm mini 3 de broadlink que es un control remoto universal pero no es tan sencillo como eso no es simplemente eso sino que nos permite entre otras cosas utilizar lo que es las habilidades del control remoto normal para utilizarlos a través del móvil o bien a través de los asistentes de voz por ejemplo alexa que tengamos en casa de esta forma podemos convertir un cacharro tonto en uno inteligente así que vamos allá bueno y esto lo vi de pura casualidad buscando otra cosa porque no sé si habéis visto el vídeo de mi televisión os lo pongo por ahí que es una televisión bastante moderna pero no tiene ni bluetooth ni tiene pues posibilidad de conectarlo por ejemplo a alexa y habéis visto que tengo bastantes vídeos sobre dispositivos que funcionan con alexa últimamente y estoy probando bastantes cosas entonces esto es interesante por eso porque no sólo puedo hacerlo de la televisión mi principal interés es la televisión sino que también puedo hacer por ejemplo el equipo de música que también es un poco antiguo y cualquier dispositivo que tengas en el salón te lo puede controlar a través de este aparato es decir puede estar muy interesante y he escogido esta opción primero por el precio porque cuesta como unos 20 euros y en segundo lugar hay otra opción que además de utilizar lo que es el control de remoto por infrarrojos que es el que utilizan casi todos los cacharros también utiliza la opción de radio control yo como no tengo absolutamente ningún aparato con radio control no tengo ningún mando de hecho creo que no he visto en mi vida un mando que utilice el radio control si lo he visto ni me he dado cuenta pues he escogido esta opción que la otra vale como el doble entonces bueno aquí viene el cacharro que ya veis mi mano es bastante pequeña la caja aquí vienen algunos datos técnicos que los electricistas la gente que sepa de esto pues puede serle interesante yo la verdad la idea justas y bueno aquí pone pues puedes utilizar por ejemplo un tv box o la televisión de esto de encendido un equipo de música todo lo que sea que utilice infrarrojos como sabemos que un mando utiliza infrarrojos es muy sencillo porque lo coges miras por la parte de arriba y pones una cámara esto se estaré poniendo una imagen mientras pues ponemos una cámara y pulsamos el botón y veremos que a través de la cámara se ve la lucecita led en que es el infrarrojo bueno pues aquí viene más información que se conecta por wifi dice que utiliza 3g y 4g es curioso porque la mayoría de cacharros de estos no utilizan 4g no sé si quiere decir que es seguro mientras duermes o que entra en sueño entra en modo sueño no que sé que se apaga solo tiene un v para los códigos tiene un control en la nube es tampoco lo entiendo muy bien en modo de escena y interruptores inteligentes bueno la caja por abajo tiene nada más luego por arriba yo lo he comprado esto este no me lo han regalado ni nada por el estilo como suele ocurrir en los vídeos este lo he comprado yo le puesto mi propio dinero viene con esto para colgarlo en la tienda pero nada más y no sé si necesitaré algo para abrirlo aparentemente no no tiene ningún tipo de sello parece que simplemente es tirar para si así se desprecinta bastante a lo bruto igual lo primero que tenemos es el cable de alimentación que veis es de estos planos como un metro y medio más o menos y es normal no sé si lo veis bien si la apreciáis bien es normal no es usb de tipo c vale cable por un lado el aparatito vamos a dejarlo por aquí las instrucciones y ya no viene nada más bien esto para proteger las instrucciones vamos a ver si vienen en español inglés inglés todo bien en inglés lo voy a poner para los que sabéis inglés de todas formas en este vídeo vamos a ver cómo se utiliza y el cacharrín como veis es muy pequeñito fijaros en mi dedo es que me parecía un botón y porque hacía ese ruido y no es el plástico que lo protege también luego aquí viene otro vale aquí aparentemente no tiene botones solamente viene bueno este led que viene aquí que seguramente se encenderá y todo esto luego esto que es el reset lo pone claramente esto pues si te falla tienes algún problema le metes una agujita o un palillo o lo que sea y lo resetea lo tienes que mantener un rato y el de esto que se conecta aquí el cable que habéis visto antes y nada aquí tiene como entradas salidas de refrigeración y aquí viene alguna información más y ya está parece muy sencillo vamos a probarlo no bueno lo primero es conectarlo a la red eléctrica es muy sencillo se introduce el conector y ya se pondrá a parpadear de este modo está buscando ahora descargamos la aplicación que es esta y la instalamos una introducción tenemos que elegir el país y con esto nos descarga el paquete de idiomas que sirve de bien poco como veréis a continuación ahora iniciamos sesión yo voy a usar la cuenta de google la parrafada que nadie se lee aceptamos y continuamos ahora tenemos que registrarnos automáticamente me sale españa así que introduzco el email nos envían un mensaje con una contraseña la introducimos no importa que la veáis es de un solo uso y vinculamos la cuenta yo lo voy a hacer con la de google y ya está vinculada ahora nos pide el país otra vez y también nuestra ciudad y ya está lo primero nos pide permisos se los otorgamos abajo podemos añadir dispositivo pero antes voy a agregar el asistente de voz le damos aquí y voy a elegir alexa decimos que sí introducimos nuestra cuenta de amazon y al permitir instantáneamente nos enviarán un email de comprobación por seguridad no hace falta ni verlo ahora sí volvemos a la pantalla principal y añadimos dispositivo otro montón de texto aceptamos y continuamos y se pone a buscar un dispositivo broadlink recordemos que el mm mini está buscando fijaros que todos los mensajes aparecen en inglés nos dice que estemos seguros de que está buscando está perpadeando sí que lo está eso quiere decir que está buscando enlace ahora nos dice que no funciona con 5g es curioso porque la caja decía que sí ¿recordáis? si estamos en una red 5g tenemos que cambiar está enlazando y ya lo tenemos ahí lo marcamos y unir a una habitación yo voy a escoger la sala de estar y continuar yo le voy a cambiar el nombre para identificarlo mejor le voy a llamar mando y ya está usar dispositivo ahora y add applications lo primero va a ser la televisión le doy ahí nos dice que es recomendable que todo esté en la misma habitación el remoto de televisión y router ahora nos da 3 opciones yo voy a escoger la primera y por fortuna en mi televisión con la primera funciona nos dice que probemos los botones si funciona le damos a este botón funciona bien y hacemos las pruebas cambio de canal sin problemas silenciar sin problemas ahora tenemos que otorgar un nombre yo le voy a llamar tele de esta forma lo identificará Alexa y le voy a decir que está en la sala y ahora usamos el dispositivo los botones grises son botones sin asignar tenemos que usar el mando a distancia le damos que es el botón home y nos dice que apuntemos con el mando a distancia al aparato yo aquí apunto a la tele pero me lo reconoce igual me sale un mensaje que me lo dice ahora me dice que lo pruebe me dice ¿ha funcionado? le digo que sí la verdad es que de esa no me funcionó pero después veréis que sí funciona sin problemas de todas formas luego lo veréis mejor ahora pruebas con Alexa Alexa apaga la tele Alexa enciende la tele tarda un poquito Alexa pon canal 5 en la tele no puedes decir el nombre del canal tienes que decir el número del canal Alexa pon canal 1 en la tele ahora probamos uno de dos dígitos Alexa pon canal 12 en la tele dice una cosa muy rara pero aún así cambia Alexa baja el volumen de la tele fijaros en el número del volumen Alexa baja el volumen de la tele Alexa sube el volumen de la tele me parece como si estuviera cambiando pero Alexa sube el volumen de la tele siempre está en 27 o sea que no funciona bien ahora voy a añadir el equipo de música se hace lo mismo que antes pero elegimos audio añadimos aplicación ahora escogemos la marca esta vez es tech y ya voy adelantando que ninguna de las opciones funciona pasamos directamente a la opción 3 y nada no va no va así que hay que hacerlo manualmente elegimos la estancia vuelve a ser la sala el nombre del dispositivo le voy a poner uno sencillo cadena elegimos el mando veréis que Alexa me habla en el fondo ahora usar el dispositivo y hay que hacer como antes los botones grises están sin configurar empezamos por el power y de nuevo hay que hacer como antes le damos a start learning apuntamos con el mando a distancia y nos dice he recibido señal pulsa el botón para probar no se ve en la pantalla pero sí que funciona le decimos yes si no ha reconocido pulsamos no y ahora vamos a probar como veis en el fondo funciona perfectamente enciende y apaga y ahora vamos a probar Alexa Alexa enciende la cadena como veis funciona pero Alexa apaga la cadena no funciona no la apaga Alexa apaga la cadena a lo mejor no nos ha entendido pero tampoco funciona pero Alexa enciende la cadena claro es que es el mismo botón esta vez sí oye pues estoy muy gratamente sorprendido con este RM Mini 3 de Broadlink primero porque la aplicación es muy sencilla de manejar tiene muchas posibilidades obviamente las pruebas no han entrado en profundidad si no tendríamos un vídeo de media hora o más pero te permite añadir y quitar botones aunque como habéis visto tiene algunas pequeñas limitaciones supongo que se pueden arreglar de alguna forma pero es cuestión de ponerse a investigar sobre todo me ha encantado que el aparato funciona en toda la habitación incluso aunque el haz de luz no llegue directamente algo que no pasa con el mando a distancia que como haya un objeto en medio ya no funciona con este he probado a esconderlo tras un mueble y va exactamente igual con lo que no vas a tener problemas para hacer funcionar cualquier aparato de la habitación entera eso sí de otras habitaciones requerirás nuevos dispositivos en principio uno por cada habitación pues lo dicho por el precio es una maravilla y permitirá que funcione de forma inteligente casi cualquier dispositivo ya sea a través del móvil o el asistente de voz muchas gracias por ver este vídeo espero haberos informado espero haberos entretenido compártelo para que lo vean tus amigos familiares y conocidos suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen y hasta otra bye hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!